Piden excluir de boleta electoral candidatos vinculados a corrupción. El movimiento Marcha Verde demandó este miércoles que aquellos candidatos a cargos populares que estén vinculados a escándalos de corrupción pendiente en la justicia sean sacados del proceso electoral. Asimismo, pidió que se filtre y aparte de las boletas las candidaturas de funcionarios que violan la ley al no presentar sus respectivas declaraciones juradas de bienes. Aspirantes expondrán sus planes de gestión municipal en el primer debate público de candidatos. Por primera vez, los aspirantes a alcaldes de los distintos partidos y municipios de la capital debatirán sus propuestas en el primer gran debate que se lleva a cabo en el país en un medio de comunicación. El evento es una producción del grupo RCC Media y el Nuevo Diario, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES. El lunes 27, Santo Domingo Norte y el jueves 30, Santo Domingo Oeste. En tanto que el lunes 3 de febrero, Distrito Nacional y el jueves 6 del mismo mes, Santo Domingo Este. Serán transmitidos por Telefuturo Canal 23, Canal 6 del Sol, Santo Domingo TV Canal 24, N16, Teleuniverso Canal 29, RNN Canal 27, Carivisión Canal 26, Telerradio América Canal 45 y la red de emisoras de Sol. El nuevo diario, redes sociales y los distintos circuitos de cables a nivel nacional e internacional. Resaltan buen comportamiento del turismo. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, anunció que en Samaná se construirá un anfiteatro y Pedernales será el primer polo turístico con un plan de ordenamiento territorial. Al hablar con periodistas durante la Feria Fitur 2020 que se desarrolla en España, el funcionario agregó que, pese a las dificultades surgidas en el 2019, el turismo sigue puntero en la región. Nosotros esperamos a mediados de este año estar en los niveles de crecimiento porcentual que estábamos en los años anteriores y al final de este año ya estar en los números con los niveles de crecimiento que veníamos anteriormente, que era de 6.5% de crecimiento. Cuando el año ha concluido, hemos recibido un 1.9% menos de visitantes no residentes que los que habíamos recibido en el año anterior. Aseguró que la bonanza del sector turístico en República Dominicana se debe a que el gobierno ha sabido aprovechar los atributos del país como destino para extranjeros. ¡Gracias! ¡Gracias!